Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy estamos en un nuevo jueguito que se llama Color Block Tower con Daniel Digamos que es una mezcla entre Tower y Color Grace, algo así Simplemente es una torre, pero cuando nos pone el número, si no estamos en el color correcto, vamos cayendo Es como que te da más oportunidades que Tower, ¿vale? Y la verdad es que he jugado una única partida, una sola, y la gané La verdad es que es bastante larga, ¿no? Las partidas suelen durar lo suyo Madre mía que no encontraba el color, qué momento más duro acabo de pasar Así que... ¿Cómo? Caes hasta el final No, caes un peldaño O sea, tienes X posibilidades, creo que son 3 o 4 en total Te quedas en el siguiente y luego ya pues vas cayendo, vas cayendo y demás Así que de momento todo bien ¡Gama! Un saldito, un beso y un abrazo enorme que te estoy viendo con la camiseta del canal Muchas gracias por llevarla, te queda estupendísima Y eso, lo mejor es intentar no caer, ya no solo por ganar, sino porque si caes y acabas muriendo El juego es como que bastante largo, es sencillo y si tienes la mala suerte de caer Pues te puedes aburrir esperando a que todo el mundo acabe muriendo Así que vamos a ver si conseguimos hacer una partidita buena en la que no muramos Y lleguemos hasta el final Mira, el pobre este se ha quedado en la de abajo Creo que son 3 niveles en total Vale, todo el mundo está suciendo Es 1, 2 y 3 el de abajo, creo Es infinito 3 veces Si ya mueren las 3, pues mala suerte ¡Corre, Dios mío, Daniel! ¡Qué poco te has quedado, eh! Es que es fácil, pero tiene lo suyo de que si no encuentras el color ¡Ups! Alguien ha caído ¿Ves? Te caes aquí Y luego cuando empiezas ya vas al color Aquí, clic, ¿ves? Así funciona ¡Opa! ¿Cuánta gente se ha caído en esta? Porque solamente hay 2 ¿Y por qué? Vaya ¡No! ¡No he podido yo tampoco! ¿Se ha quedado alguien arriba? ¡No! ¡Qué lástima! ¿Veis? Y aquí ya, pues, nos ponemos Cada vez es menos tiempo ¿Vale? O sea, al principio tenemos, no sé si son 5 segundos para encontrar el color Luego 3, luego 2, al final solo 1 Tenemos que ser cada vez más rápidos al encontrarlo Vale, yo creo que por arriba No queda absolutamente nadie ya Si no me equivoco Ya todos estamos aquí Menos esta pobre chica que está ahí abajo ¿Nos caímos todos? Pues sí Ha sido un despiste muy malo O sea, lo he visto ahí al final Y no me ha dado tiempo de saltar para intentar llegar ¡Qué mala suerte! Pero bueno, estamos en el segundo nivel Mira, se han caído un par de personas más Vamos a ver si conseguimos su ave de vivir lo suficiente ¿Cómo para ganar? Hay gente que se ha caído en plan, muerta ¡Sí! Han desaparecido ya todo ¡Oh! ¡Oh, Daniel! Lo tenías delante Madre mía, del amor hermoso Sí, mira, el que estaba muerto ya está allá arriba, creo Vale Es que es eso, cada vez hay menos tiempo Entonces tenemos que ser más rápidos en encontrar el color Otra vez marrón Están por aquí Y por ahí hay algunos más Es que claro, en algunos hay más En algunos hay menos Eh... ¡No encuentro! ¡No, no! ¡No encontraba! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Que me caigo! No encontraba el color Y cuando lo he visto ya estaba... El tiempo terminado ¡Qué mala suerte! Pero no pasa nada Todavía hay oportunidad Antes, en la partida anterior Yo era la que estaba más abajo Todavía quedaba gente arriba Y al final he conseguido ganar Han acabado cayendo todos Incluido una señora que llevaba No sé si... Hacks O... No, no llego ¡No llego! Es más fácil encontrarlo Hacks o... 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 Vale No sé qué era lo que llevaba esa señora Pero madre mía del amor hermoso Que no caía Que no caía Al final cayó No sé ni cómo ¿Qué has dicho, Daniel? Que hacía más fácil encontrarlo ¿Cómo? Girando Sí, arriba todavía Ya Y abajo quedamos dos solo O sea, quedamos tres en total Creo Así que vamos a ver Si Daniel cae primero Si una de las dos de aquí cae No... ¡Caigo, caigo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Quedamos tú y yo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! 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 ¡Que no llega! Vale, pues esto ya Por lo menos Si uno de los dos muere Seas tú, sea yo No importa Por lo menos acaba la partida Y no es que nos quedemos ahí Cuatro horas esperando Eso es lo que yo quería Uy, Daniel ¿Cómo te has salvado? ¿Y cómo me he salvado? ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡Pobre Daniel! Estaba por este lado ¡Mira! ¡Toma! 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 ¡Ganadura! ¿Cómo? ¡Es súper gigante! ¡Mira, mira! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! Dos partidas Que juego Dos partidas Que gano, ¿eh? Mirad Y cada vez que ganas Te dan diez monedas ¡Dos de dos! O sea, no pone las veces Que he jugado Pero es que literal He jugado una de prueba Y he jugado esta ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Oye! ¡Qué bien se me da este juego! ¡Ja, ja, ja! Ahora es cuando ¡Oh! Suscríbanse, comenten Y dejen like Gracias, Zoe Uy, uy, uy Espérate que me confundo Vale, es como tres o cuatro segundos Y te pone naranja claro Esto es A ver, es que nosotros Lo llamamos color piel Pero claro Es color de nuestra piel Porque hay gente De color piel más oscura Y a lo mejor Llaman color piel a esto, ¿sabes? Color carne Sí, color carne Pero carne es porque Es color piel Es el color de la carne De nuestra piel, ¿no? Al fin y al cabo Pero aquí pone naranja claro ¿Qué naranja claro? Como mucho Yo lo veo marrón claro Que al fin y al cabo Es ese color Es el marrón aclarado No el naranja No sé O por lo menos Yo lo veo así Ay, Dani Qué susto No te caigas tan pronto Uy, hay alguien abajo Dos alguienes abajo Dos alguienes Vaya por Dios Vale, aquí sí Ay, pensaba que ponía Marrón caca Te lo prometo Porque ponía Sejeado O algo así Digan, ¿cómo? Violeta brillante Morado de toda la vida Venga, venga Gente Otra parte Yo creo que ya sería la última ¿No? Porque son como que bastante Largas las partiditas Y al principio Pues eso Te van dando más tiempo Y cada vez se va reduciendo Un poquito más O lo van poniendo más difícil O yo que sé Aquí Ay, Dani Te ibas para el otro lado Que no había casi ninguno ¿Eh? Tristo Tristo Vale, aquí, aquí, aquí ¿Ves? Pone C, G, A, cacao O sea, caca Marrón Parece que pone marrón cacao O algo así Aquí Justo al lado la teníamos Perfecto Uy, pero aquel se ha ido A tomar por saco No lo ha visto tan cerca ese Vale Me voy a esta No, caigo Salta, salta Sí, sí, a veces Saltas en el momento Y aunque parezca que no llegas Al final te acabas Clavando con uñas y dientes Ahí No sé ni cómo Me ha pasado antes Unas cuantas veces Que no sé ni cómo he sobrevivido La verdad Ay, ay, ay Teniendo tan cerca Os habéis ido súper lejos Vosotros dos Estamos todavía arriba del todo ¿Eh? Vale Yo Lo que no sé Creo que no Pero creo que lo que debería ser El juego Como para que no sea tan largo Aparte que cada vez quede menos tiempo También que cada vez haya menos bloques En el tablero ¿No? No, no, no No, no Estaba ya Muy lejos Sí, sí Lo que yo decía Lo que yo decía Pero me gusta la idea ¡No! He caído otro Estaba muy lejos del verde No había ningún verde Donde estaba yo No lo he visto Ay, madre mía Qué mal He caído dos veces seguidas Y a veces Tienen forma triangular Otras veces tienen forma hexagonal Otras veces son simplemente cuadraditos Está bien Va a pasar el ratito El juego este La verdad Si te gusta color crazy Y demás Solo tiene esta modalidad Pero Es que Tienen cosas extra Que no hemos visto ¿Vale? Porque creo que para verlas Hay que pagar Pero Es que podemos Empujar a la gente De los bloques Danie Ay, no te has caído Se puede comprar El doble salto ¿Vale? Por Robux Y creo que también por Robux Pero eso está ya En la parte de arriba Creo O no sé si está en la tienda Pero no No está Bueno Ninguna Ninguna ha ganado Ah, si ha ganado uno Uy, pues no No sé dónde está Mira, mira Empujar Empuja a los jugadores Fuera de su nivel Podemos empujar a la gente Podemos correr más rápido Y podemos saltar doble Pues no lo sé A ver Dale a comprar ¿Cuál? 175 Robux No, no, no 400 400 400 Robux ¿Quieres comprar? No, eso si quieres comprar Porque no tienes Es 175 el push Vamos a jugar otra Porque al final Pues no sé Me he viciado Ha sido más corta La segunda partidita 170 Robux El empujar a la gente A ver Está bien Pero para jugar un rato Tampoco me voy a gastar Los Robux Para eso, ¿no? Pero por trolear Estaría súper gracioso La verdad O sea, tú imagínate Estoy aquí Empujo a la gente Se va a tomar por saco Y cae Y todo el mundo se caga en mí Sabes que ganarían más dinero Si lo pusieras en plan Los 5 Robux O así Ganarían mucho más Robux Hombre, claro Más gente Pero Bueno, porque 5 Robux Si se puede permitir La gente gastar Claro A lo mejor Lo van consiguiendo De a poquito Con algunas cosas Y demás Algunos sorteos Yo que sé qué Y bueno Pero no sé Es que es eso O sea, lo veo mucho Para lo que a lo mejor Es el juego O sea, te puede dar Muchos juegos En lanzar a la gente Pero un juego tan simple Que a lo mejor Juegas Una vez Yo que sé Me parece demasiado Pero me encantaría Me encantaría Intentar tirar a la gente Me daría toda la pena En el mundo Pero Pero me encantaría Ver la animación De cómo la empujo Cómo se va Y cómo cae Sería Mira, mira, mira Tiene lag Y no cae Y aquí está Todavía ¿Tú te crees? Señora Mírala, mírala Pobre Paula Hasta luego Pues antes había Una chica parecida Que sí que se movía No estaba Danía, Danía, Danía No estaba tanto tiempo así como parada Pero Pero no caía Y no caía Parecía que llevaba hacks en lugar de lag ¿Sabes? Aunque yo pensaba que era lag No sé Pero Pero fatal Fatal O sea, me he puesto nerviosa Porque es que no caía No caía No caía Y fallaba Y no caía Y no caía Y o sea Pero bueno Yo quiero ganar de una vez Que se caiga Porque es que estaba siempre en mitad Corriendo por aquí así Como si nada Y yo Ah, pues bien Todo perfecto No Me he caído Ah, estamos todavía en la primera Bueno Ey, aquel señor ¿Por qué no ha caído? Porque está arriba del todo En el pecho Digo, vale, vale Ya ya me estaba mosqueando Y yo Digo, y este señor Que está aquí ¿Por qué no cae? Perfecto Vale, pues Aquí lo tenemos El señor está ahí In the lobby In the lobby In the lobby In the night In the lobby In the night No he saltado Y madre mía Debería haber saltado Vale Me da curiosidad Ver cómo Nombran a los colores Marrón rojizo Y esto es más marrón Por estar mirando el nombre No he caminado a tiempo Por estar mirando el nombre Marrón rojizo ¿Qué marrón rojizo? Si eso es marrón de toda la vida Esto es más naranjado Que otra cosa Rosa caliente Rosa caliente ¿Pero qué es esto? Ahí como se la juegan Estos dos Naranja claro Este ya lo habíamos visto Y al negro ¿Qué le llamarán? Negro oscuro ¿Te imaginas? Es que yo que sé Verde ¡Ah! He muerto Por estar leyendo Los colores Me he muerto No te lo puedo creer Verde tierra No sé No sé Imposible De verdad Muy mal Muy mal Todo esto Señor Si deja de saltar A lo mejor Le puedo saludar Eh Santi Pink Un beso Un saludito Y un abracito enorme Por llevar la ropita Crisnie Muchísimas gracias No sé si alguien más La lleve por ahí abajo Creo que no He saludado a las personitas Que lo llevaban Y la verdad es que Ha estado bien El juego es entretenido Si pudiésemos empujar a gente Sería más gracioso todavía Pero me daría pena Igualmente lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Para no tener que estar Esperando sin jugar Eh A ver ¿Quién gana? Azul oscuro Es que Me he muerto Simplemente por mirar Los nombres de los colores Porque eso me entretenía En vez de mirarlo después Lo miraba antes Pero bueno Eso Que tenéis el canal de Daniel En la descripción Junto con el resto de cositas importantes Les deseamos mucha suerte Para que gane esta partida Y nada Que si te ha gustado el vídeo Lígame y déjame un comentario Adiós Adiós